Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión, en este evento tan importante en el ámbito cultural que organiza Frankie Piña en colaboración con la Unidad de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La poesía salvará al mundo. Me gusta mucho el título porque habla exactamente de uno de los objetivos que tenemos aquí en el consulado en Chicago, que la gente no sabe, la gente se preguntará por qué la poesía es uno de los temas que tiene que ver con el consulado. Va mucho más allá, creo que es un tema muy profundo y tiene que ver con la presencia de nuestra comunidad en este país, con la importancia del idioma español, con la importancia del arte, la cultura y el idioma para combatir el odio, la xenofobia y para posicionar a nuestra comunidad, no solamente aquí en el área de Chicago, en Illinois, sino en todo Estados Unidos. Acompañan artistas, poetas, escritores de varias partes de Estados Unidos, que ese también es otro elemento interesante de este evento y por lo cual le auguro muchísimo, muchísimo éxito. Hay un hilo conductor que une a nuestras comunidades, no solamente porque enfrentan los mismos problemas, porque tienen las mismas preocupaciones, sino porque también sus expresiones culturales se tocan, independientemente que estén en la costa este, en la costa oeste o en la frontera. Es un arte, la poesía, el idioma que ha desarrollado, el lenguaje que ha desarrollado nuestra comunidad aquí en Estados Unidos, no solamente tiene un valor cultural y artístico, sino también tiene un valor importante porque refleja justamente la lucha, las aspiraciones de nuestra comunidad en este país. No tengo más que darle las gracias a nuestra querida amiga Frankie Piña por la cercanía con el consulado, por su trabajo incansable para promover el arte y la cultura. Decía yo que este tipo de eventos no solo tienen un impacto a nivel regional y del Estado, sino también en todos Estados Unidos e incluso más allá de las fronteras. Esta actividad que se desarrolla en conjunto con la Unidad de Asuntos de Diplomacia Cultural de la Cancillería abre un espacio para que en México también se conozca esta parte de la nación mexicana que está más allá de nuestras fronteras, esta parte de nuestra población y de nuestra comunidad que también está creando y que tiene muchas cosas que decir a través del arte y de la cultura. Qué bueno que se conozca en México, qué bueno que a través de estas plataformas pueda llegar a mucha gente y les deseo muchísimo éxito. Seguiré con mucha atención lo que digan los distintos participantes. Me da mucha emoción ver a gente de todo Estados Unidos conectada y sé que nos llenará el alma. Hablamos de que la poesía salvará al mundo. Sí, la poesía, el arte, el lenguaje, el idioma español nos salvará de muchos temas negativos que ahora desafortunadamente hay en el mundo, entre ellos la intolerancia, el odio y las xenofobias. Les es que doy la bienvenida con mucho gusto a este evento. Muchísimas gracias, Frankie Piña, y muchísimas gracias al doctor Enrique Márquez por esta extraordinaria iniciativa. Hola, soy Violeta Orozco, poeta mexicana, y les voy a leer un poema intitulado Volverás a caminar por las calles vacías. Volverás a caminar por las calles vacías. Tu canto llenará el espacio que irá poblándose lentamente, llenándose de brotes como un bosque talado, recogiendo uno a uno sus pedazos caídos. Verás alzarse otra vez los edificios arrancados por el huracán. Se reconstruirán en la costa los corales incrédulos. Recuperarán su color las aguas y las algas. Y verás la piel del río regenerarse, capa a capa con la luz que teje isla a isla el archipiélago destazado. Tu memoria guardará el espanto, el estallido en el pulmón roto del cuerpo. Y te descubrirás subiendo a la cuesta de un pueblito remoto, buscando el campanario para mirar desde arriba la memoria de ese tiempo. Como una guerra vista desde una pantalla, las bombas invisibles atravesando la malla del tiempo, la cordillera del continente, invadiendo el cuerpo de tu madre como una ciudad en estado de sitio, como una calle poblándose de gente. Y te darás cuenta que tus muertos no son tuyos solamente. El ejército de zapatos que han dejado detrás de sí como una huella llenarían entre todos un planeta. Te quedan sus gestos, sus objetos, la ropa que dejaron olvidada el miércoles en el tendedero. Serás capaz de ver finalmente que ellos son la vereda, ellos son la calle que pensabas vacía. Hola, soy Román Luján y voy a leer un poema de mi plaquete de poemas Sanafavich, aquí está, que fue publicada en 2019. Este poema es sobre las personas que se enojan cuando escuchan hablar a otros en español o en una lengua diferente al inglés en Estados Unidos. Supuestamente aguantan todo, pero cuando escuchan una lengua diferente a la suya, piensan que estamos conspirando contra ellos. El poema se llama Snowflake. Hablamos esta lengua para reconocernos, aunque nunca nos hayamos visto. A veces de tú, casi siempre de usted. Abrazos y ahí nos vemos en vez de presentarnos. Hablamos del clima, la comida, las ardillas obesas, los perros con bufanda, las palmeras de plástico, lo caro que está todo, pero nunca de ti. Hablamos de puertas entreabiertas en las cocinas de los restaurantes, de hierbas que aquí no se consiguen, de atajos y aves migratorias, pero nunca de ti. ¿Para qué hablar de ti cuando podemos preguntarnos de dónde y desde cuándo ni trazar en el aire coordenadas de lugares que desaparecen? No hablamos de ti cuando sospechas de nuestros murmullos al cruzar la avenida en supermercados y paradas de autobús y gritas, speak English, this is America, furioso, porque nuestras risas y ademanes imaginas la salvaje letanía de una invasión. No hablamos de ti cuando acordamos encontrarnos al salir del trabajo. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo ves al pendejo presidente? ¿Cuál de todos? No te hagas ilusiones. Nunca hablamos de ti, copo de nieve. Ni siquiera sabíamos que ahí estabas. Y voy a leer el poema que da título a mi plaquete Sanafavich. Este poema tiene que ver, entre otras cosas, con la asimilación violenta del español en el inglés a través del consumo. Sanafavich. Se dice tamal, no tamali. Se dice Colombia, no columbia. Se dice cañón, no canon. Se dice salma, no selma. Se dice román, no ramán, no ramón, no romeo. Se dice sacramento, no sacramento. Se dice chipotle, no chipote, no chipole. Se dice guacamole, no guac, chingada madre. Se dice chile, no chili. Se dice tijuana, no Tijuana. Se dice quesadillas, no cuestiles. Se dice dulce de leche, no dulce de leche. Se dice mole, no moly. Se dice Juárez, no guarés. Se dice chorizo, no jurizo. Se dice mojito, no mojito. Se dice peyote, no peyote, pendejo. Se dice empanada, no empañara. Se dice bolaño, no bolano. Se dice jalapeño, no jalapeno. Se dice García Márquez, no marqués. Se dice enchilada, no enchilada. Se dice Juan, no Juan. Se dice habanero, no habanero. Se dice Estados Unidos. Mi nombre es Maciel Corona y el título de mi primer poema es Mujer de Viento. La transparencia se multiplica entre tormentas de sucesiva espuma. Delira y se afirma en respiros absolutos, sin caricias ni dudas. Las montañas contemplan tu fuerza y tu calma. Basta huir para que la boca, cielo abierto, resbale por tu gloria y resplandor. Ligera, trepida y camina libre sin rumbo fijo. Crece en soledad perdida. Canta, reposa, tiembla frente a la magnética aurora de su pensamiento. Deseo, poblar el alma de raíces, poblar el pensamiento de palabras, sombras celestes. Sale el sol, la lluvia se proclama reina, origen melódico y vivo. En los caminos fortuitos, una mujer de viento se baña en arcilla tierna y rojiza. Porta una careta de infancia y mundo. Movimiento Sus alas, pies errantes, se mueven como el sonido. A la esperanza le cargan a cuestas y asoma su lengua confusa y sedienta. Un enjambre de mariposas humanas ha emprendido el vuelo. Sus diminutos cuerpos se deslizan sobre el bestial monstruo de metal. Nadie ha de caer. Parpadea una multitud de ojos que al mirarse pronuncian cansancio y temor. Al movimiento le crecen raíces que se desplazan con fuerza sobre una tierra que abrazan como suya. Al movimiento le crecen múltiples lenguas que al agitarse en conjunto avivan esperanzas. Cansas, caídas. Hola, mi nombre es Gris Muñoz y soy una fronteriza, muy orgullosamente de la frontera, nacida en El Paso, Texas. Y les voy a compartir un poco de mi colección, Quattliquid Girl. Salió hace como un año y va muy bien, va volando muy bien el librito. Les voy a compartir dos poemas. La primera es Las Diosas. Las Diosas viven en casas de cartón, papeles desechados, toman el agua que vive en los charcos, caminan solas por calles oscuras sin nombre marcado. Las Diosas celebran debajo de las revoluciones. De periódicos cosen vestidos y hacen fiestas en los callejones, construyen moños de todos los colores, usando bolsas de plástico y cordones. Cuidan de las niñas que viven sin dulces realidades, vendiendo gomas de chicle en galaxias siderales, en puentes de plomo que separan dos lenguajes y unen los vicios comunales. Cuidan de las mujeres vendiendo su piel en las calles, cuerpos sagrados usando disfraces. Corren detrás de carros gritando, pero como todo lo hacen cantando, no las escucha nadie. Las Diosas no duermen, esperan afuera de salones de baile por jovencitas que están encomendadas a ellas por humildes madrecitas. Las Diosas viven en casas de cartón, cajas de refri, con palabras escurridas. Son sencillas. No existen sentadas sencillas divinas, o altares con fruta y cosecha de milpas. Dicen, dáselo a las vivas. Y esta es Guadalupe Bravo, Chihuahua. Nunca puedo volver al camposanto donde sepultaron a mis abuelos. Tuvieron que cerrarlo después de tanta matanza. Avaliaban a familias enteras que llegaban en luto. Cuando era niña, íbamos cada segundo de noviembre a limpiarle sus tumbas. Yo corría recogiendo cualquier florecía de plástico para repartirlas a las que no tenía ninguna. Recuerdo que mi padre sacaba galones de agua para limpiar los letreros. Con cuidado, emparejaban los túmulos con el asadón y dejaban dos ramos de flores de plástico, porque así más resistirían los elementos. Después, comprábamos cocas en vidrio y dulces de camote. Yo me quitaba las sandalias y me acostaba en la tierra, como si entre las manos de Dios. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Iris. Soy un poeta mexicano radicado en Estados Unidos. A continuación voy a compartir unos poemas. Mi madre mira su ventana y dice llueve. Miro afuera. Realmente está lloviendo. Dice, cuando niño te buscabas charcos para ver las nubes. Abro mi ventana. Todo huele como a sabor de jícama. Colgamos el teléfono. Salimos a la puerta. Sonreímos. Como si viéramos la misma lluvia. Soy de aquí. Uno es de los sitios a los que ha llegado. Del idioma en el que no puede soñar y un día sucede y se despierta preguntándose cuál es su casa ahora, cuando siempre hay corazón en otra parte. Uno proviene de las calles que ya nunca son las mismas al volver. Proviene del momento en el que decidió partir y de ese otro en el que entiende que todo se aleja. que es imposible quedarse aunque te quedes, que es imposible aunque regreses, regresar. Escribo un verso que es como una despedida y lo señalo. Soy de aquí. El idioma de la casa A veces tengo miedo de que hables el idioma en el que no puedo soñar. Casi siempre deseo que primero vivas el idioma de la casa, el mismo en que te arrullo, en el que te imagino platicándome tus cosas. Todavía no distingues que afuera hay otra música. Últimamente tengo miedo de los meses porque tú has nacido aquí, en este sitio, en este idioma en el que soy un extranjero. Y yo quiero vivir dentro de tu mundo, del idioma que tendrás, de tus palabras. Me da miedo que conozcas la imposibilidad de pertenecer, pero te harás tu patria, como cualquiera. Si te preguntan de dónde eres, diles que has venido del corazón de tu padre, de un corazón que aprendería cualquier idioma para hablar contigo. Ella me ve escribir. Ella me ve escribir y me sonríe y habla en ese idioma tan parecido al sol, al agua. Ella me ve escribir y levanta las manos e interrumpo la escritura de este poema en el que es imperceptible el tiempo que pasó entre este verso y los otros. La mentirosa continuidad de lo escrito. La brevedad del blanco de la página disimula el tiempo que ha quedado aquí, encerrado entre el momento en que les dije que ella me vio escribir y ese otro en que me interrumpió su voz en ese idioma de sus cinco meses con esas dos pequeñas manos que no quiero olvidar nunca y que este poema, cuya escritura felizmente interrumpí varias veces, no puede apresar. Bienvenidas y bienvenidos a La Poesía Salvará el Mundo. El título surge dentro del contexto de la pandemia y conste que recién cumplimos un año de vivir semi-confinadas, semi-confinados. En este contexto, la tecnología ocupó un lugar preponderante en nuestras vidas, a tal grado que ciertas conversaciones y foros en Zoom ya son parte de nuestro currículum vitae. En este nuevo desorden mundial, la pandemia transparentó las fracturas sociales y de orden moral en todos los países. Entonces, ¿en verdad será posible que la poesía salve al mundo? Y si es así o no lo es, ¿la poesía en español en Estados Unidos se podría considerar política u obedece más a la máxima del arte por el arte? ¿Qué nos pueden decir, Manuel? Bueno, yo creo que, bueno, primero, es un gustazo estar con todos ustedes. Muchas gracias, Frankie, por la invitación. Estoy verdaderamente contento de estar aquí. Yo creo que, aún sin pretenderlo, aún sin hablar de temas políticos específicamente, el acto de escribir es un acto político. Y más aún el acto de escribir en español en el Estados Unidos de ahora y de antes. Pero ahora, sencillamente ejercer la lengua española como lengua de belleza, como lengua de reflexión, y no solamente como lengua transaccional, ya es un acto político porque le estás entregando una dignidad que mucha gente quiere arrebatarle. Entonces, incluso si tu poema habla, no lo sé, de las nubes, eso es un acto político porque estás elevando el idioma a un nivel que le corresponde y estás tomando un espacio. Presentarte en este país con un idioma que es por muchos considerado de segunda clase, presentarte con este color de piel, presentarte a hablar, además, no necesariamente de esas cosas, también es un acto político. Para mí es importante cuando hago lecturas de poesía, cuando escribo, etc., hablar no solamente de los temas políticos porque tampoco quiero caer en el juego de que el poeta hispano en Estados Unidos tiene que hablar de la problemática del hispano en Estados Unidos porque también tengo problemas existenciales, también pienso acerca de la muerte, también pienso acerca del amor, también pienso acerca de esas cosas. Nadie va con un poeta no hispano y le pregunta, nadie va con Charles Simic y le pregunta, oye, ¿y tú qué opinas de tu situación de migrante? ¿No? Que lo es. Sin embargo, a nosotros siempre se nos pregunta esas cosas como si no pudiéramos hablar de otra cosa. Y yo creo que tenemos la elección de hablar de eso, pero no la obligación de hablar de nada. porque no pienso dejar yo como poeta hispano que me defina solamente eso. Como poeta me defino yo y me definen los poemas, ¿no? Esto es para que yo no me pase de tiempo. Eran dos minutos. Yo creo que la poesía hispana en Estados Unidos por el hecho de existir es un acto político. Platico una experiencia mía, porque mi vida es la que tengo más a la mano para hablar de poesía. Hace dos años, cuando se dio el insólito, un poco casual, nogramiento de que de poeta laboriado de la ciudad de Cincinnati, me pidieron ir al City Council y leer un poema. Y yo comencé a leerlo en español. Y era un poema que no tenía ninguna razón política. que era un poema de amor sobre mi hija. Yo celebraba la existencia de mi hija. Pero hacerlo ahí, en español, ya es un acto político. Aunque el poema no hable de política como tal. Era la primera vez, estoy seguro, que se leía un poema en español en ese espacio. Y yo creo que que el hecho de existir con dignidad a pesar de la indignidad con la que se nos trata a muchos, es un acto político en sí mismo. La existencia de la poesía es un acto político en sí mismo. Ser lo que uno es, es un acto político. No escapo, por supuesto, de las declaraciones políticas que hay que hacer, pero me parece que uno no puede escaparse del hecho de que la poesía es, es más, yo creo que tu poesía es tu política personal. Una amiga hace poco le decía your poetry is your politics y yo creo perfectamente eso. Es lo que puedo decir en ese momento. Muchas gracias. Gracias. Gris. No, pues eso ya dijo, ya dijo mucho, you know, también mucho de lo que yo también pienso y lo que yo también creo sobre la poesía. Claro que la poesía puede salvar al mundo, ¿verdad? Yo este, creo que si yo no creería eso, no sería poeta porque no soy poeta para ser rica, you know, estamos aquí porque tenemos un amor en el corazón para compartir y para, para, no sé, unir a la, a la humanidad un poco y, pues, you know, yo, yo soy poeta chicana, entonces, yo siempre me he identificado como chicana y para mí, pues, la poesía es chicana porque puedo, puedo, ser poeta en los Estados Unidos, ser mexicana porque también me considero mexicana, mis padres nacieron en México y yo aquí en la frontera, entonces, mi, mi experiencia es, pues, tiene su complejidad, perdón, es porque I, I usually speak English, pero, sí puedo hablar español, pero como me dice mi amiga, yo hablo el español de la frontera, entonces, a veces, you know, se me sale el inglés, pero, you know, sí, como poeta chicana, pues, you know, siempre la poesía chicana se ha definido de la rebelión, ¿verdad? ser contra el sistema, contra el capitalismo, simplemente porque los mexicanos y personas de, you know, Central America siempre, siempre pasan y son trabajadores, mi familia, you know, trabajaba en, eran obreros, ¿verdad? Entonces, yo vengo de, mi mamá se cruzaba de, de un pueblito aquí cerca de Juárez y trabajaba en casas, you know, casas ricas, you know, limpiaba y, you know, desde que tenía 15 años, entonces, para mí, siendo poeta, para mí, es un acto de rebelión porque mi familia, en mi familia no, no hay poetas y no hay artistas, ¿verdad? Son, son personas que elaboran, que trabajan, entonces, you know, les, les, les dolió un poco aceptar que soy poeta, entonces, you know, es algo muy personal para mí porque no nomás soy poeta chicana que, you know, el chicanismo se define con, con esa, rebelión y lo político pero también en, en mi vida personal como poeta he tenido que también, you know, luchar para ser poeta. Muchas gracias. Maciel. Pues muchas gracias a Bío y a ti por la invitación Frankie y pues, yo puedo deducir, o sea, mi mente trabaja conectando conceptos, entonces, para comenzar la poesía sí puede salvar al mundo, sí es un acto político y sí también es un arte por el arte, ¿no? porque la poesía no puede existir sin un, sin una propiedad estética, también sirve como vehículo para la protesta, es decir, al igual que Gris, yo concuerdo muy bien con Gris, mi trasfondo es muy humilde, ¿no? Mi mamá limpia casas, sigue limpiando casas, mi papá es obrero, retirado, entonces, yo crezco en una comunidad mayormente mexicana, santana, mayormente mexicana, latina, de color, donde igual que Gris, todos son jardineros, la mayoría son jardineros y son muy pocos los que pueden tener un vehículo hacia la educación, una educación universitaria, ¿no? Y creo que a través de la poesía, a través de nuestra palabra, sí debe de existir un acto de resistencia, ¿por qué? Porque uno representa, si estamos en un, por ejemplo, yo hice la maestría en letras hispánicas, y ahora sé que tuve mucha fortuna de poder asistir a una universidad, entonces, ahora, pero yo, mi trasfondo es humilde, entonces, yo intento rescatar, ¿no? Porque no me puedo separar de mi comunidad, porque al final soy yo, al final es, es mi identidad la que habla, es todo lo que traigo atrás y sigo viendo injusticias, sigo viendo que, por ejemplo, no hace mucho, aquí un vecino, donde ahora vivo Rancho Cucamonga, es predominantemente blanco y en la comunidad donde yo vengo, un jardinero viene a limpiar mi casa, yo lo trato como si fuera de mi familia y yo a la hora de representar eso lo considero mi familia, porque hay una conexión muy íntima dentro de mi poesía y si veo alguna injusticia, me enciendo, ¿por qué? Porque es como si me lo estuvieran haciendo a mí y cuando escribo, eso es lo que intento hacer, ¿no? Concientizar a través de la palabra de una forma estética, porque al final eso es, entonces, todo se conjunta y a través de eso, como digo, hay que traspasar ese mensaje con emoción, con estética, con protesta, porque al final todo es un conjunto, ¿no? Y creo que esa sería mi respuesta. Gracias, Maciel. Román, ¿qué nos cuentas? Bueno, buenas tardes, noches. Gracias a todos por invitarme por este diálogo. Escuchando, escuchar ideas tan afines es súper alentador y emocionante, ¿no? Yo creo que la situación de la política en la poesía es un tema que aparece y reaparece formulado cada cinco, diez años y siempre es interesantísimo porque lo podemos abordar como si fuera nuevo, ¿no? En el caso de la poesía en español que se escribe en Estados Unidos, voy a hablar de mi identidad como un mexicano que emigró a Estados Unidos ya habiendo sido formado, digámoslo así, en México, creo que es el caso de Manuel también, alguien que ya escribió sus primeros libros o cosas en un país, tiene un cierto arraigo con el campo cultural de un espacio nacional y de un espacio político como en mi caso México, entonces yo veo a muchos colegas que vienen de México o que crecieron en Chile, Costa Rica o donde sea, cuando llegan a Estados Unidos se convierten en islas que quieren defender la cierta pureza de su estética que se traen con una gran nostalgia y siguen publicando en sus países y en otros países, pero hay como una especie de, no sé, un aislamiento que a lo mejor es inconsciente para no perder ciertas cosas, para no perder ciertos rasgos y creo que en cierto sentido se puede trasladar esta situación a cada hablante que llega de otro país a este espacio. Muchas familias, muchos mexicanos cuando llegan aquí y tienen hijos acá y sus hijos empiezan a hablar inglés, obviamente transmiten el español que aprendieron hace 20, 30, 40 años a sus hijos y eso crea también otro estrato lingüístico aquí. Entonces a mí me interesa mucho ese momento, el momento en el cual tú llegas a este espacio. Yo siento que cuando, por ejemplo, en mi caso, ya llegas a reinsertarte o a formar parte de un nuevo ámbito cultural, es muy difícil romper esas cadenas que te atan, esos atavismos que te atan a tu cultura y abrazar o aceptar lo que estás aprendiendo. Pero en mi caso así fue, o sea, en mi caso ha sido así. Yo creo que mi poesía se ha vuelto increíblemente más política, mucho más interesada en el exterior desde que llegué a Estados Unidos. Y una cosa que yo intento y aprecio en otros poetas que se mudaron y que están escribiendo en español es su relación con la incomodidad. ¿Sí? How uncomfortable you are, ¿no? Entre más incómodo estés al escribir, más me interesa tu trabajo. Entre más dialogues con tus errores, ¿sí? Entre más glitch hay en tu poesía, a mí me parece mucho más rico lo que puedes comunicar de ida y vuelta. ¿Sí? Porque este asunto de creer como ya sea cubrir tu inglés o cubrir tu español como una cosa que sea impenetrable, que no sea porosa, no puede salvar al mundo. Básicamente, pienso en uno de los poemas que más me ha impresionado en mi vida es Todesfuge de Paul Celan o Death Fuge en inglés o Fuga de la Muerte en español de Paul Celan. En este poema, es un poema altamente político, hay una invasión lingüística, ¿no? De repente aparecen palabras de otra lengua. Entonces, esta polinización yo creo que es la que permite hacer estas conexiones que antes no podíamos hacer. Antes, ver a poetas chicanos y poetas mexicanos conversar, estoy hablando de hace 10 años, por ejemplo, en la misma mesa, era imposible porque no teníamos un interés no solo político, sino lingüístico en común. Hoy en día, con la gran vastedad de lectores y de público que hay en Estados Unidos para el inglés, perdón, para la literatura en español y para las ideas en español, finalmente nos estamos poniendo a hablar y a aprender uno de otro. Yo creo que se trata de ese traficar, ¿sí? De esa, como decían los brasileños, esa antropofagia donde se podría salvar o la poesía podría ser un un vehículo de de esta para este fin y tengo mucho más que decir, pero me callo. Gracias. Ese es un buen intento para que quien esté interesado pueda seguir en redes sociales y a todos ustedes y conocer más no solamente su poesía, pero también su manera de pensar. Violeta. Gracias por la invitación Frankie. De hecho, quiero decir varias cosas al mismo tiempo, así que a ver si no se traslapan, pero por un lado creo que es importante mencionar que ah bueno, para ir en orden creo que si pensamos que la poesía puede salvar el mundo, estamos asumiendo que el mundo está ya condenado que quizás es como un poco mi problema con la pregunta, ¿no? porque entonces el problema es que cómo fue que se condenó y por qué necesitamos salvarlo, ¿no? Entonces, mi respuesta corta a eso es no, tal vez no la va a salvar, pero nos ayuda a ver la magnitud del desastre, ¿no? pero bueno, esa es una respuesta corta y en cuanto a la relación de la poesía política y la poesía en español, creo que es una pregunta fascinante porque como muchos de estos poetas están, estamos en la academia, estamos ligados por el cordón umbilical a la academia, entonces el tipo de poesía que se produce en la academia en muchas, en muchas ocasiones tiende a ser una poesía elitista porque estamos hablando de una migración intelectual, ¿no? que es también en una, una, una migración que tiene que ver con clase social sobre todo en un país como México en donde esos estratos sociales están muy, muy delimitados y es cierto que también muchos poetas mexicanos vienen de esta tradición que es elitista, que es racista, que es clasista, que es sexista, esas cosas vienen desde la fundación misma de nuestro país, ¿no? desde, vamos, llevamos 500 años resistiendo contra, eh, y la poesía ha sido en efecto un modo de resistencia pero también de apariencia de resistencia, ¿no? digamos y, y por eso también me parece importante escuchar las voces de, de Marcial y de Gris porque, porque ellas también son poetas mexicanas, ¿no? o sea, no solamente es Estados Unidos el país que cree que la lengua de uno tiene que ver con el país en el que nace, ¿no? También en México es muy difícil aceptar la mexicanidad, por ejemplo, de los chicanos o las chicanas, ¿no? Es, es una idea bastante difícil de, de, de concebir esto de, de la poesía bilingüe, ¿qué significa un poeta bilingüe? ¿no? Este, que escribe en dos lenguas o que habla en dos lenguas y, y desde ahí viene, y desde ahí viene, digamos que ambos países tienen este prejuicio tanto hacia el monolingüismo como hacia la monocultura, ¿no? Y, y en ese sentido quería, tenía una nota por aquí, ah, sí, de, de, de una anécdota, ¿no? Este, que quizá tendríamos que considerar un poco que esa postura política no se construye solamente desde la lengua, sino desde la afiliación que uno elige, ¿no? O sea, desde la afiliación política que uno elige a pesar de la lengua madre, a pesar de la ubicación geográfica, que son cosas absolutamente accidental. Gracias. Aquí creo que vamos a tener que dar un bringo porque la comunión de las ideas, lo que han expuesto, creo que hay muchas conexiones donde nos puede llevar, este es el primer festival internacional de poesía, México 2021, a mí en lo particular me agrada precisamente que por primera vez están tomando en cuenta lo que producimos de este lado, al norte de Río Bravo, si ha habido intercambios académicos, digamos, o sea, dirijo una revista El Baseman, curiosamente gran parte de las personas que nos leen en México, es en las universidades del interior, menos que en la Ciudad de México. Ya creo que eso habla más del interés que tienen, pero yo creo que es porque son lugares donde expulsan inmigrantes, entonces de cierta manera quieren acercarse, más que la Ciudad de México que ya son sus propias argollas culturales. Ahora bien, en Estados Unidos hay 40 millones de personas que hablan español en su casa y yo creo que ya deben de ser más. Eso implica, los latinos en este país tienen un poder de consumo de 2.3 mil billones de dólares. Si fuera un país independiente, sería en Latinoamérica el cuarto país con más hispanohablantes, después de México, Colombia y Argentina. A nivel mundial sería el quinto si ponemos España en el cuarto. O sea, se nos ha visto como héroes generadores de divisas, nada más, no como productores de cultura. No obstante, la presencia de ustedes, la obra de ustedes, el trabajo nos dice otra cosa. Hay un movimiento, se le llama movimiento de letras en español en Estados Unidos. Muchas de las ciudades que están participando en este festival quizá no sabían que aquí se escribía español, en español y menos en esta cantidad. Chicago es un ejemplo. En los últimos 10 años se han publicado 120 libros en español, en 10 años. O sea, imagínense, Chicago es una isla comparada a estas cifras. Ahora, este movimiento, la crítica, Naira Saavedra lo ha denominado el New Latino Boom. El escritor Fernando Olsansky le llama literatura del desarraigo. El escritor y dramaturgo Raúl Orantes la llama literatura inmigrante. Creo que hay muchos nombres, hay pocos todavía, ensayos, estudios, pero lo que sí me queda claro es esa efervescencia que existe. Ahorita el ejemplo es de que son de distintos lugares de la nación. Estamos de costa a costa representados, aunque iba a ser Chicago, dije no, es más amplio esto, es más rico. Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo ven su poesía en español en este contexto de Estados Unidos y cómo encaja con la poesía predominante en el mundo del inglés? Manuel. Esa pregunta es una pregunta que tiene para hablar muchísimo, ¿no? Porque hablar de poesía en español y hablar de poesía en inglés y hablar de poesía en español hecho en Estados Unidos es en realidad hablar de muchas formas de poesía en ambos sitios, ¿no? La poesía escrita en español en México es tan diversa como los hablantes de, perdón, escrita en español en Estados Unidos es tan diversa como los hablantes de español en Estados Unidos. Algo que sí me queda claro es que cuando yo estoy en Estados Unidos hablando con otros poetas que escriben en español casi siempre son de muchos países y no solamente de México. Y uno termina aquí por convertirse o por entenderse como un poeta del idioma y eso no es negar mi mexicanidad sino asumir la relación que mi poesía tiene con la relación de otra persona más allá de lo nacional. Yo he sentido una comunión con otros poetas en lengua española que tiene mucho más que ver con ciertas afinidades con ciertos con cierta estirpe poética por decirlo de alguna manera por ciertos tonos por la afinidad con ciertas lecturas mucho más que por lo nacional. Porque incluso cuando hablamos de poesía mexicana yo siendo un poeta de la península de Yucatán hablando después con los poetas del norte de México o con los poetas de la ciudad de México uno nota que existen ya dentro del país antes de habernos ido una diferencia muy clara algo que para mí es fundamental es que si vamos a hablar de la relación de la poesía que escribimos en Estados Unidos con la poesía de Estados Unidos habría que hablar también de la poesía que escribimos desde aquí con la poesía mexicana es muy difícil en México ser sin estar uno ve las antologías de poesía mexicana las antologías nacionales y hay casi todos viven no solo en el mismo país sino en la misma ciudad o sea y existen poetas nacidos en los estados nacieron en los estados pero todos se fueron a vivir en la ciudad de México que es como llegaron a la antología o sea al final hay que estar cerquita no solamente de la ciudad de México sino hasta de la colonia Roma entonces pensar en el centralismo mexicano es muy difícil hacerlo desde acá y sin embargo se está logrando este propio esfuerzo que se está haciendo aquí con esa transmisión eso es muestra de ello y en cuanto a la poesía que se escribe en Estados Unidos yo he sentido comunión con algunos poetas en lengua inglesa que tiene que ver más bien de nuevo con esa afinidad existen ciertos poetas en lengua inglesa no lo sé pienso en Charcini pienso en Lee Jung Lee pienso en Fiona Samson en Inglaterra que son poetas que a mí me quedan cerca digamos emotivamente tonalmente independientemente de su idioma y yo creo que cuando uno habla con otro poeta sin importar si el otro poeta es ucraniano o lo que sea hay una cosa ahí de tonalidad y de afinidades que sobrepasa el idioma yo prefiero prefiero hablar de esas y bueno esto es lo que voy a decir hasta el momento muchas gracias gracias Manuel Gris Manuel siempre tus palabras tan bonitas gracias me gusta mucho escucharte como 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 veo mi poesía en español en el contexto de los Estados Unidos porque yo escribo yo escribo en inglés y escribo en español y pues claro que me cuesta más escribir en español tengo que trabajar mucho mucho más porque es como que si yo estoy escribiendo en inglés y luego tengo que buscar la palabra y you know I'm going back and forth entre los lenguajes inglés y español para poder escribir you know en español algo completo entonces no me ha llegado fácil poder escribir en español pero lo bueno es que existen los dones verdad porque pienso que nací poeta y puedo escribir en cualquier lenguaje poesía porque eso es algo que me viene así you know natural en mi colección Quadliquid Girl you know estoy hablando de este tema es todo ese como veo el mundo como como mexicana o chicana pero estoy en los Estados Unidos y estoy como you know platicando de mi experiencia entonces tengo nomás unas líneas de mi poema muy corta que se llama El Maíz que creo que you know it shows mi experiencia y como yo me veo siendo poeta chicana en los Estados Unidos dice nací dentro de un carro Chevrolet maguees en maceta en el USOV mi tierra sagrada ni conoce mi cara y el maíz se ha hecho corn place mi tierra sagrada ni conoce mi cara y el maíz se ha hecho corn place entonces es algo corto y es algo juguetón verdad pero estoy diciendo nací dentro de un carro Chevrolet porque que puede ser más americano que un carro Chevrolet entonces soy americana pero los maguees en maceta porque cuando estaban en el carro estaban llegando para acá los maguees se los trajeron entonces eso es algo completo con la raíz tengo la raíz pero mi tierra sagrada ni conoce mi cara y el maíz se ha hecho corn place verdad es la experiencia chicana que si el maíz representa ser mexicana entonces las chicanas somos la comida chatarra de las mexicanas ¿no? el maíz se hizo corn place pues yo estoy acá comiendo corn place yo ya no soy mexicana yo soy más americana que el Chevrolet pero estoy estoy en medio y estoy jugando estoy jugando con con las imágenes y con las ideas porque pues por años los chicanos decían no soy de aquí no soy de allá y siempre llorando ¿verdad? porque es lo que hacemos ¿verdad? no nos aceptan en ningún lugar pero yo ahora estoy pensando pues yo soy de aquí y soy de allá yo existo en ambos lugares entonces pues no pues yo pues me siento muy americana tristemente tristemente you know yo este en mi corazón de corazones yo a veces quiero una hamburguesa más que un plato de tacos you know ay qué horror you know pero eso es lo que soy entonces you know es bueno pues es mi respuesta gracias gracias Maciel pues yo concuerdo totalmente con Gris yo nací en México pero crecí aquí en Estados Unidos con todos mis estudios aquí en Estados Unidos sin embargo como siempre soy muy rebelde yo siempre intenté no perder mi español estudiar inglés también porque también soy maestra de inglés entonces es estar en el limbo como muy bien lo explica Gris es estar en el limbo es estar en ese Tlalnepantla es no saber a qué lugar perteneces no es que estés sufriendo todo el tiempo por ello pero aprendes a abrazarlo entonces la poesía en mi caso la poesía en Spanglish la poesía en Chicanglish o Mecha o como lo quieran denominar si es una forma igual de resistir y no encaja y no debe de encajar en ningún lugar porque al final habla de un acto político ¿no? al final es tú representarte a través de tu poética desde tu yo interno y así entablar un diálogo con los demás poetas ¿no? porque al final la poesía debe de ser eso concientizar que el Chicano el Mecha el Mexicano en el extranjero en el interior de color blanco todos tenemos diferentes contextos y al final es llegar a un punto pero aprender a leernos aprender a dialogar y aprender a entender que todas nuestras experiencias no van a encajar en un solo marco somos somos tan diversos somos mexicanos en el exterior pero somos una comunidad tan diversa que por eso existen estos coloquios estos diálogos para aprender de eso ¿no? entonces para para finalizar la respuesta sería es que la poética en mi caso mi poesía no cabe en ningún lugar porque no quiero que quede en ningún lugar entonces eso es gracias Román pues ya cambiaron todo lo que quería decir ahora voy a decir completamente otra cosa o sea que a ver cómo sale quiero insistir en la en el asunto de la relación de cada persona con el lenguaje hace rato Manuel decía hay tantos poetas latinoamericanos o mexicanos como habitantes o como inmigrantes ¿no? o sea no podemos no podemos tratar de bueno podemos pero no no tiene ningún interés decir cómo es la poesía chicana o cómo es la poesía mexicana en Estados Unidos sino más bien para mí lo más interesante es ver qué tipo de relación establece cada escritor con su comunidad o con sus comunidades hay un libro que digamos citando un poco lo que mencionaba Violeta sobre esta poesía elitista ¿no? se llama Mar Paraguayo de Wilson Bueno y es un libro escrito en portugués español y guaraní entonces es una es una mezcla absolutamente híbrida y es uno de los grandes libros de la poesía neobarroca por ejemplo ¿no? y la poesía chicana es como neobarroca per se en este sentido o sea está incrustada todo el tiempo ya sea que su base sea el español o su base sea el inglés de otra lengua entonces estas incrustaciones yo creo que hay que ver el grado de incrustación de una lengua en otra ahí estaría para mí el diagnóstico y la conversación más productiva hace 10 años otra vez 20 años las incrustaciones eran mínimas o sea había poetas que escribían mayormente en inglés o en español como salpimentando su poesía de la otra lengua hoy en día ya hay poéticas cruzadas ya hay escritores que una línea es en español otra en inglés ya dije línea en lugar de verso ahí ya también hay ese juego de transfusión por ejemplo el caso de la poeta Juana Azcoc que vive en Edimburgo y es de Monterrey escribió un libro que se llama Manca hay un libro de una o sea total juego con la lengua en este sentido o Mónica de la Torre que quién sabe en qué lengua escribe si en español o en inglés o Hugo García Manríquez también que está haciendo libros absolutamente mexicanos que son más leídos en Estados Unidos que bueno yo creo que son leídos también mucho en México pero de otra forma o Dolores Dorantes que ni siquiera o sea se lee muy poco en México en Latinoamérica pero es absolutamente conocida en Estados Unidos por ser traducida al inglés entonces hoy en día tenemos que yo creo que notar que gracias a internet sobre todo gracias a las redes sociales gracias a la posibilidad de acceso de acceso a diferentes registros a diferentes dialectos a diferentes sensibilidades ya la situación de la lengua tiene que ver con con grados de polinización con grados de hurto con grados de 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 trueque no con si ese trueque existe o no existe sino cómo se hace entonces yo espero que nuestras comunidades la comunidad chicana la comunidad mexicana la comunidad chicanx latinex todas estas comunidades entiendan que estamos en la misma estamos jugando en la misma cancha tenemos el mismo tablero y estamos simplemente ejerciendo nuestro oficio desde diferentes formas gracias gracias Román Violeta bueno yo creo que yo me identifico bastante con el lugar desde donde escriben también las las chicanas que es un lugar fronterizo desde antes de venir a Estados Unidos porque yo también escribo en en inglés sí en español ¿no? y y siempre y siempre digamos que que encontraba esta resistencia ¿no? este creo que me costó más trabajo publicar en en español ¿no? este que en inglés justamente porque porque hay sí sí porque digamos que es bastante diferente ¿no? el campo cultural en en México que en Estados Unidos algo que me gusta muchísimo de las lecturas en de de los poetas llamémosles angloescribientes ¿no? este pues es que eh o vamos latinx no solo latinx sino también hay hay toda una hay toda una traición bastante activista ¿no? desde los sesentas desde las luchas de los derechos civiles que está bastante ligada a comunidades eh no solo marginadas sino disidentes ¿no? y yo me identifico profundamente con con esta poesía disidente fuera del centro excéntrica ¿no? periférica porque eso es de donde yo escribo o sea eh y yo realmente trato de balancear eso ¿no? un fin de semana voy a a un encuentro de de poetas hispanos y otro voy a otro encuentro de poetas eh chicanos o chicanx latinx eh y es así como puedo medir realmente en contraste el contraste ¿no? o sea digamos yo yo sé en donde estoy parada gracias a a tratar de de vivir en esos dos mundos sin sin descuidar el otro ¿no? y realmente puedo como bueno esa es mi metodología por supuesto ¿no? pero sí realmente confieso que en donde que 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 en en donde me siento más yo es en esta comunidad en donde yo no tengo que decir quién soy yo llego y pues se acabó no importa mi nombre no importa mi nacionalidad mi género mis excentricidades importa el sentido de comunidad que tengo con con este tipo de 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 sí de de lugares espirituales llamémosle ¿no? y y en ese sentido me me he encontrado muy hermanada a comunidades de escritura completamente híbrida y diversas por ejemplo la caribeña ¿no? y la chicana realmente allí en esa hibridación absoluta ¿no? de personas que nacieron en un lugar hablan en otro trabajan en otro y duermen en otro es allí en donde yo me siento más más ligada a a a lo que escribo ¿no? ya no siento esta ansiedad algo que que he notado mucho al contrastar los eventos de poesía en inglés y en español porque siento una enorme ansiedad yo no sé si esto les pase o es cosa nada más mía pero siempre en los eventos de poetas hispanos escribientes hay muchísima ansiedad por proyectar una imagen una imagen de voy a hablar de no sé estoy pensando así en un poeta muy oscuro ¿no? que lo cite y ustedes digan déjame buscar algún qué sé yo místico del siglo XVII ¿no? el Viena o algo así este y como por realmente ponerle epígrafes a todo lo que notas al pie ¿no? Wittgenstein decía por cierto y y vamos o sea no es que esto me moleste porque yo también la mayor parte de la literatura con la que yo crecí fue elitista pues ¿no? y pero pero es esta cuestión de entrar a una comunidad y saber que no tienes que citar a nadie para estar contigo con 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 esa voz ¿no? hablando de esta voz lírica rarísima que nadie sabe de dónde sale en la poesía para estar con la voz más profunda de ti mismo misma ¿no? mis que es para mí la voz de estas comunidades como la la latina chicana caribeña es allí en donde en donde está quizá lo más entre comillas que tampoco el término me encanta universal ¿no? es una voz sin origen y a su vez una voz con el origen más concreto gracias wow esto nos puede dar nos podría dar para un buen par de horas de seguir porque y creo que hay que continuarlo en otro contexto no obstante ahorita se habló de esta hibridez de todas estas comunidades de este tablero de estar en el mismo tablero ahora hay que poner la poesía que se esté escribiendo en español en el tablero global frente a otras comunidades en donde se posiciona la poesía en español de Estados Unidos en contraste con la poesía en español en los países hispanoescribientes ¿cuáles podrían ser algunas características que ustedes han notado diferencias? ¿vale la pena seguir escribiendo en español y poesía que su mercado es todavía más limitada que la literatura y el ensayo? ¿qué piensan? Manuel Estas son varias preguntas que será difícil contestar todas ¿no? pero yo quiero partir de una inmediata comunión que tengo con lo que acaba de decir Violeta yo creo que uno puede y debe casi exclusivamente escribir desde la honestidad yo creo que la poesía se puede hacer con todo menos con mentiras pero eso es porque yo disculpen que soy mi cursi pero es que lo soy digo esto porque yo nací y me formé en México pero la única casa que yo tengo que me pertenece en el mundo está en Cincinnati el único sitio que yo puedo llamar mío está aquí mi hija nació aquí y yo no quiero ser un extranjero en el mundo de ella no estoy dispuesto a ser un extranjero en el mundo de mi hija porque yo le pertenezco a ella entonces yo también siento que Cincinnati es mi casa porque en Cincinnati están mi esposa mi hija muchos de mis mejores amigos y ahora aquí también hay un momento importante de mi corazón yo también siento como decía Marciel que soy de aquí como decía Gris que soy de aquí y soy de allá y a veces declarar lo que acabo de declarar puede ser utilizado en contra mía cuando dice no Manuel ya Manuel ya se siente el gringo y sin embargo porque eso eso ha sido dicho en broma y broma con los amigos cuando uno llega a México esas bromas chistosas y malintencionadas pero la verdad es que no estoy dispuesto a renunciar al mundo en el que vive mi hija por encajar en la poesía de nadie y escribiendo desde la honestidad si mi poesía tiene que decir eso eso es lo que dirá yo creo que en cuanto a la relación de la poesía escrita en español en Estados Unidos y la poesía escrita en español fuera de Estados Unidos estamos tratando de no encajar como decía Marciel porque no tenemos por qué encajar yo tengo que decir lo que en el momento de escribir es verdad y si lo que tengo que decir es que también puedo ser feliz aquí y que también encontré amor aquí y que también aquí a pesar de las frustraciones etcétera de que a mí a veces me frustre que no se me que mis amigos nunca puedan decir el poeta sino que siempre soy el poeta mexicano ¿no? aún a pesar de eso yo no pienso renunciar a decir siempre lo que tengo que decir y entonces la poesía se irá acomodando porque mi experiencia personal por más rara no es única y no es completamente en su lado ¿no? siempre hay alguien que se comunica con lo que uno está diciendo y yo creo que permitirnos ser lo que somos plenamente con la variedad lingüística que tengamos que hacerlo es fundamental entonces yo creo que la relación que tiene que haber entre lo que se escribe en nuestros países de origen y lo que escribimos nosotros desde aquí tiene que ser una relación de mutuo respeto por nuestras identidades uno tiene que reclamar el derecho de ser lo que es y hay que tener paciencia para que los del otro lado los que están donde nosotros vivimos alguna vez y visitamos entiendan que uno puede ser de ambos lados gracias gracias Gris pues primero nomás quiero decir que como en mi colección en Quadliquid Girl yo decidí no traducir entonces si algo está escrito en español está en español y si está en inglés no traducí a cualquier lenguaje nada porque quería quería como enseñar verdad que yo pienso en español y que a veces la obra decide voy a estar en inglés o voy a estar en español entonces ha sido como interesante porque de veras cuando escribes y te preguntan pues ¿quién es tu audiencia? ¿a quién le estás escribiendo? entonces yo específico primero pues pienso que mi libro es para todos todes todex pero específicamente en verdad yo estoy escribiendo a personas que ven al mundo como yo verdad que piensan en inglés y piensan en español y eso se ha como si ha causado poquito no quiero decir problema pero el libro va bien y lo tienen como en cursos universitarios y estaba hablando con una profesora y me dijo pues hay estudiantes que no hablan español que están muy molestos con con este libro porque no entienden entonces ya no voy a poder en el what is it the syllabus ya no puedo poner que lean todo el libro nomás puedo poner like passages los 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 poemas o los cuentos cortos en inglés porque se están molestando mucho que you know it's not translated y la verdad es que yo lo hice por una razón por esa razón pero ahora estoy pensando ok estoy tal vez buscando a alguien que me pueda traducir entonces yo ya trabajé poquito con Violeta sobre ella tradució tradució mis poemas de Quadliquid Girl entonces estoy como estoy como siempre en medio verdad pero todavía lo hago todavía escribo en español porque y esto es lo más primero es porque así me comunico con mi mamá mi mamá todavía habla español mi mamá entiende el inglés pero habla español entonces este es mi lenguaje que yo uso para comunicarme con mi madre entonces yo quiero que ella lea mi trabajo pero también nomás rápidamente quiero expresar que yo estaba en un evento como poeta chicana y tenía puros poemas en inglés entonces yo estaba en un evento de comunidad había mucha gente y había abuelitos que son abuelitos mexicanos estamos aquí en el paso entonces cuando acabé llegó una abuelita y me dijo me encantó mucho mija me encantó tu poesía no te entendí nada pero me gustó mucho y eso me quebró el corazón y entonces yo pensé ¿a quién le estoy escribiendo entonces? ¿cómo puedo decir que yo represento mi comunidad y se me olvidan a los abuelitos que son los más importantes entonces desde ese tiempo cambié como yo pensaba y aunque me cueste porque obvio ¿verdad? I speak English better hablar en español como digo si me cuesta tengo que estar traduciendo en la cabeza y no lo hago rápidamente y you know pero al mismo tiempo lo hago porque estos abuelitos están allí y ellos son los que importan entonces la cuestión dice vale la pena seguir escribiendo en español claro porque los abuelitos están allí y ellos también quieren sentirse parte del arte de la literatura ¿verdad? entonces nomás esa es mi razón gracias gracias Maciel y bueno pues en cuanto a dónde se posiciona la poesía en los Estados Unidos creo que ya lo hemos discutido es evidente que la poesía se posiciona en la frontera es decir en la frontera de distintas ideas de distintos contextos de distintos asuntos políticos entonces yo creo que yo opto por una poesía fronteriza que diversa que conecta con muchas personas de diferentes países como ya lo mencionaron aquí mexicanos nicaragüenses puertorriqueños al final creo que Violeta mencionaba ese sentido de comunidad y creo que a la hora de estar en este país yo siempre hablo en un nosotros porque al final creo que se borra esa distinción entre nuestras identidades y optamos por ser entes migratorios entes en movimiento entonces yo opto por esa poesía en movimiento también que al final es migratoria que es evolutiva y va cambiando de acuerdo a no sé las generaciones futuras porque después de nosotros ¿quién va a seguir? entonces es una poesía en movimiento diversa en cuanto al mercado que si se vende o no se vende al final creo que Gris tuvo una excelente respuesta al final no es lo que vendas o lo que se consuma sino a quién llegas y cómo le llegas con sentimiento quien conecta con lo que dices y quien no conecte pues está bien no necesitas conectar con al final con los grandes mercados porque creo que la resistencia está en la comunidad y si tú llegas con tu poema Cuatlique o cualquier otro poemario en español al final creo que la literatura debe de estar en esos espacios de resistencia creando conciencia y haciendo un acto político porque la poesía no debe de quedar en las letras también debe de quedar en los actos y creo que yo opto por eso una poesía fronteriza Gracias Román Hace muy poquito hablábamos de esto con unos amigos también con la poeta chicana Estalina Villarreal y estaba también Juárez Julivaldo Delgadillo que es un novelista y mi compa Omar Pimienta que vive en Tijuana y estábamos todos hablando de esto y fue muy interesante porque algunos decían abiertamente no, yo quiero ser un escritor chicano o yo soy un escritor chicano o un escritor chicano o un escritor chicano o un escritor y me preguntaron a mí bueno, ¿y tú cuál es tu posición? les digo yo siento que a mí me encantaría poder decir eso pero yo todavía no sé no entiendo cómo posicionarme frente a ello siempre he pensado que soy un escritor mexicano que vive en Estados Unidos pero tuve mi gran amor en este país es Los Ángeles yo viví 12 años en Los Ángeles y a pesar de que me crié en Querétaro nací en Coahuila la ciudad que creo que más me entiende con la que más me peleo y sufro y adoro es LA entonces a partir de de esta más de una década de vivir en Los Ángeles desde entonces yo me considero un escritor borderizo ¿no? ni fronterizo ni o sea yo siento que soy borderizo en muchos sentidos es curioso me pasa lo que a Manuel cuando cuando o sea yo siento que mi vida literaria mis pininos fueron hechos en las calles de Querétaro y sin embargo ahora cuando la gente se encuentra con mi trabajo dicen ah un escritor que vivió en Querétaro yo al principio me quería jalar los pelos y decir no, no, no yo soy de ahí reconoce esto pero hoy en día no me importa entonces pienso que también hay otra otra cuestión que hay que considerar siempre la construcción de públicos lectores de readerships va a ser lenta ¿no? a través de de los medios impresos o sea existen escritores latinoamericanos que escriben en inglés incluso incluso únicamente en inglés sin ser necesariamente chicanos por ejemplo estoy pensando bueno ahora me acuerdo de un par pero pero hay también escritores que escriben únicamente en español viviendo acá toda su vida o que van y vienen entre las dos lenguas pero hay que también reconocer que que el mundo de los lectores o este o este público lector acá surge del slam poetry de surge de la oralidad de una manera orgánica ¿no? con el poema como decía quizás Violeta cuando estaba Violeta hablando de cómo se siente ella cuando lee en espacios en inglés bueno hay también un asunto del uso del cuerpo y del poema como un ente vivo diferente a como se ve en México por ejemplo yo recuerdo claramente cuando si te invitaban a una lectura de poesía en México tenías que leer material publicado era como un requisito llegar con un libro a leer nadie se atrevía a leer manuscritos y ahora eso ya cambió tiene mucho que ver con también la influencia de Estados Unidos en México y en otros espacios culturales yo no leo nunca sentado nunca no puedo aunque esté en un panel así de corbat no puedo me paro yo para para mí ya el poema es otra cosa entonces creo que tiene que ver también con la transformación de mi propio cuerpo con la transformación de mí como materia como digamos la idea de la poesía ha evolucionado para mí entonces hay que estar en esos espacios liminales y hay que reconocer esos roces esos deslizamientos y otra vez si nos han llamado traficantes si nos llaman coyotes si nos llaman smugglers pues seámoslo pero con la lengua como trafiquemos de ida y vuelta sin importarnos cuál es esa la base cada poeta debe de elegir y va a elegir cuál es su su razón los abuelitos me parece una razón increíblemente importante en mi caso como decía a mí lo que me interesa es el error qué tanto me puedo equivocar y cómo me equivoco entonces yo estoy muy muy interesado en ver cómo vamos a seguir comunicándonos cómo vamos a seguir integrando nuestras identidades y cómo esta polinización cómo este cruce y este choque va a generar nuevas poéticas de aquí a 10 15 años estoy súper interesado en saber qué va a pasar eso gracias Violeta totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho y no sólo porque vamos este como de moda asumir la frontera adueñarse de ella sino porque otra tendencia que se ve mucho en en círculos de poetas hispanohablantes que emigraron a Estados Unidos es asimilarse a la cultura dominante entonces vemos que muchos escriben en español pero sobre la región en la que viven como si no hubieran vivido en otra no es decir todavía todavía faltan muchas puertas por abrir en el español no quizá algo hermoso de escribir en español lejos de hispanolandia o cerca pero a la vez lejos sea que tenemos la libertad de no estar atados a los circuitos culturales que definen los temas dominantes y las influencias que nos susurran al oído oye pero tú no estás escribiendo también sobre filosofía analítica ¿no? tenemos la libertad de poder cortar un poco digamos esta dependencia con con el país en el que nacimos crecimos nos formamos y eso le da al español una enorme libertad ¿no? sí podemos escribir sobre inclusive nos da el contacto y esto es otra de las cosas increíbles ¿no? de vivir acá de conocer a todos estos poetas hispanohablantes que nos traen contextos que jamás imaginamos ¿no? yo nunca había estado en contacto con con tantos latinoamericanos como en Estados Unidos pero ni de broma en México ni siquiera en la parte más cosmopolita de la Ciudad de México pero ni de broma ¿no? entonces eso enriquece muchísimo a la escritura en español en Estados Unidos no tenemos que quizá un problema de escribir desde por ejemplo de México desde México es que también es muy común tratar de escribir para parecernos a otros ¿no? para parecernos a Estados Unidos oye oye ¿y de qué están escribiendo los gringos? acá va este ¿quién está leyendo los gringos? ¿no? o tratar de escribir como los como los españoles ¿no? estas culturas que nos han colonizado mentalmente también ya no tenemos quizá la libertad de vivir acá es que ya no tenemos que parecernos a nadie y que la literatura nos damos cuenta que la literatura no tiene que pertenecer al lugar de donde nacimos quizá podremos liberar al español fuera del origen del español mismo gracias y yo creo que tomando esa libertad o sea realmente ha sido un placer escucharlas escucharlos ¿por qué no nos damos la última de ronda de 30 segundos para cerrar lo que quieran libremente ¿qué les parece? aprovechando que estamos saliendo en libertad de la tierra donde nacimos de los lugares donde crecimos y tenemos la poesía en español para el mundo hecha en Estados Unidos Manuel bueno voy a usar este ratito primero para agradecerles a todos este diálogo que me parece que es muy fructífero y muy importante hay que llevarse y yo creo que me llevo de aquí la completa certidumbre de que cada una de las voces que escriben en cada una de las variantes del español en Estados Unidos es importante y tiene su lugar de que precisamente se trata de promover la diversidad y de entender que cada experiencia humana es importante y cada una debe ser expresada y comprendida porque al final es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y aunque parezca vamos de nuevo una cursilería creo que es verdad y me alegra mucho que voces tan distintas como las que cada uno de nosotros tenemos además si cada uno de nosotros leyera la poesía de los demás que creo que lo hemos hecho ya se da cuenta de que tenemos mucho y poco en común de que somos muy distintos pero precisamente de eso se trata yo creo que al final lo que fulgurece en medio del poema es la verdad humana que uno está expresando y mientras que estemos buscando eso estamos siendo fieles al al asunto poético que se trata precisamente de ser lo más transparente posible para que la poesía sea lo que es de nuevo muchísimas gracias ha sido un gusto enorme platicar con todos ustedes gracias gris franqui igual como manuel no más quiero dar las gracias a todos todex particularmente a ti franqui a violeta gracias por la invitación y es que la realidad es que yo ya tengo en mi trayectoria de de trabajo ya tengo 16 años escribiendo y declamando poesía chicana y este es de veras es el primer año que de veras he conectado con poetas mexicanos mexicanas y con mi país you know México porque los chicanos siempre queremos que México nos nos acepte no siempre somos el primo raro el primo que visita no más una vez al año cada cuantos años pero los chicanos de veras yo pienso que los escritores chicanos al corazón de todo queremos ser parte de este diálogo con México entonces para mí es algo muy significante poder estar aquí y poder tener parte en estas conversaciones porque como estaba diciendo alguien me acuerdo su nombre hace 10 años hace 15 años esto no estaba pasando ¿verdad? los chicanos estábamos en otro mundo y ahora que podemos conectar y no no más estoy hablando del mundo del mexicano ¿verdad? porque no no quiero ser chicanos centric y mexican centric ¿verdad? pero es así veo el mundo por eso hablo así pero sí ¿verdad? es un tiempo nuevo para la literatura y para la poesía entonces muchas gracias 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 Maciel pues muchas gracias también por la invitación y hoy me llevo mucho me llevo mucho y lo que más interiorizo y me llevo es que debemos de aprender a descontextualizarnos y aprender a reconstruirnos ¿no? recoger nuestros pedazos que tal vez creímos perdidos alguna vez y poder habitar la poesía en plena libertad cada quien con su forma de expresión cada quien con su estética a su forma ¿no? y creo que creo que eso es la maravillosa de la poesía es que podemos habitarla desde cualquier ángulo desde cualquier lengua y desde cualquier país y encontrar nuestro punto de encuentro ¿no? que al final creo que este es el propósito de este encuentro es buscarnos encontrarnos y reconocernos en los demás para para aprender quienes somos entonces muchísimas gracias por el espacio y por el diálogo gracias Román muchas gracias por este diálogo también he aprendido muchísimo de ustedes esta tarde noche y me quedo con la idea que también es creo que parte de lo que quiero leer e impulsar en mi propio trabajo que es resistir ¿no? hay que resistir a través de seguir visibilizando el español en el espacio público como sea a través de la poesía a través de carteles a través de performance lo que sea y además es innegable que esto solamente va a aumentar ya existe una poesía en inglés en Estados Unidos ya existe una gran tradición de poesía también en code switch en inglés español ¿no? Chicana latinex o como quieran llamarle chicanex o como se le llame en unos años no importa lo importante creo yo es seguir haciéndolo seguir haciéndolo seguir escribiendo seguir hablando en español seguir produciendo en spanglish o la lengua con la que nos sintamos más más cómodos y dejar de ser romper realmente ese tabú porque ni siquiera es una frontera más que nada es un tabú es una resistencia anquilosada que estos países o que estas posiciones hegemónicas de los que te dicen básicamente tú ya no vives aquí o tú no eres de aquí no puedes opinar no al contrario nosotros somos de la lengua estamos trabajando con materiales muy similares y estamos incorporando a estos materiales nuevas cosas cosas que no que no existen en esos lugares desde donde se nos reclaman estas cosas sin sentido entonces quieran o no esto ya sucedió ¿sí? o sea le guste a quien le guste aunque no les guste esto ya pasó todo lo que hay que hacer es reconocer esta vastidad de producciones y de poéticas gracias gracias Violeta y de nuevo agradecer el diálogo la charla el espacio las perspectivas y y sobre todo porque concuerdo totalmente con con lo que dice Gris con lo que dice Maciel sobre el espacio de la de la poesía chicana en diálogo con la poesía mexicana ¿no? porque si de alguien he aprendido la vamos de donde vengo ¿no? como mexicana ha sido de las chicanas desde es desde esa perspectiva que ellas han construido que simultáneamente está dentro y fuera en las dos partes y en las dos partes al mismo tiempo que podemos conocernos mejor a nosotros mismos no vemos con claridad cuando estamos como diría no sé quién en la panza de la bestia ¿no? desde ahí solamente se ven las tripas y no podemos distinguir lo que son tenemos que salir un poco para un poco elegir no solamente qué fue lo que nos enseñó el Estado-Nación oye que te tiene que gustar el chile a fuerza bueno a lo mejor no a lo mejor me pueden gustar los complex y sigo siendo igual de mexicano comiendo salsa tabasco que es gringa por cierto nació acá pero como se llamaba tabasco dije no puede ser tiene que ser tabasco por favor no me salgas con eso me yuca no conocemos los orígenes de las propias de los propios objetos culturales que producimos hasta que salimos un poco de esa matriz dogmática ¿no? y la poesía nos ayuda a hacer eso a hibridizar ¿no? y yo quiero agradecer eso a a Maciel y a Gris que realmente han sido mis maestras en ese sentido me han enseñado mucho acerca de mí misma y y y a la poesía pues gracias a cada una de ustedes a cada uno de ustedes hemos concluido nuestra mesa nuestro panel esperemos que esto sea un puente que no sea una sola vez y que si no se construye a través de estos festivales construyamos los propios a fin de cuentas creo que eso es lo que me ha encantado lo que me llevo no solamente somos un acto de resistencia sino somos una construcción de una narrativa nueva híbrida fronteriza borderiza como queramos y creo que eso es algo de lo que tenemos que ofrecerle al mundo con la poesía que se escribe desde el norte de Río Bravo gracias buenas noches sí sigan y lean a los poetas vamos a incluir sus redes sociales gracias buenas noches gracias Gracias por ver el video.